La poca asistencia a la comunidad de corregimiento de Palma Seca al encuentro con el alcalde no permitió priorizar las obras y por ello fue aplazada hasta el próximo año. No se pudo decir nada porque la reunión quedó aplazada para el próximo 18 de enero del próximo año, debido a que la convocatoria fue muy minutera, de pronto por el tiempo, por la hora, sí. Pero la verdad es que nosotros, a pesar de que sí votamos, escogimos unas obras del alcantarillado, alcantarillado de Callejón Vergara y Callejón Guzmán, que es lo único que queda faltando y el resto, el 100% de Palma Seca queda completamente con alcantarillado y de ahí podemos ya comenzar a hablar de pavimentación de los dos sectores. Sin embargo, las noticias buenas para la comunidad llegaron, 20 familias fueron favorecidas con programas sociales. Nos dio una gran noticia de que hay 20 familias que salen favorecidas y en el cual se les van a adjudicar casas nuevas, que ya prácticamente el próximo año, si Dios quiere, vamos a contar con agua potable. Ya tenemos aquí en un 80% que está la tubería allí en el polideportivo, pero falta el 20% que es el estudio, el diagnóstico interno y la doctora Wendy con el señor alcalde nos da esa gran noticia de que ya firmó el contrato para el diagnóstico interno. De modo puede que no, nada, simplemente yo creo que nosotros, si Dios quiere, en junio contamos con agua en Cali, aquí en el corregimiento de Palma Seca. Otra necesidad es el deporte y los escenarios deportivos están en mal estado y de ahí la necesidad de que se les preste mayor atención.